Ya no tengo sueño, ya me he despertado de tu pesadilla Ya no eres la dueña, y hoy tu pensamiento no hace ni cosquilla Ya perdiste fuerzas, y aprendí a valerme por mi mismo Cuanto te molesta, que me liberé de tu egoísmo De tu mente tan cerrada, que no supo valorarme Para mi tu eras el sol, para ti yo no era nadie Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, nadie sabe lo que vale Eso que tu has descuidado, no tiene tamaño Lo que yo te di no tuvo limites, no lo busques en la tierra No se encuentren en el planeta, es extraplanetario Y nos fuimos, pa otro planeta No te comuniques, escuchar tu voz ya no hace falta Hoy no me supliques, llámese tu estrategia barata Ya aprendí los trucos, y aprendí a valerme por mi mismo Cuanto te molesta, que me liberé de tu egoísmo De tu corazón idiota, que no supo retenerme Hoy quieres que sea tu sol, se cambiaron los papeles Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Nadie sabe lo que vale, eso que tu has descuidado No tiene tamaño, no tiene tamaño Lo que yo te di no tuvo limites, no lo busques en la tierra No se encuentren en el planeta, es extraplanetario Y todo te di y me trataste como una marioneta Todo ese amor lo fui a buscar para ti en otro planeta Tú eres mi sol, y en mi corazón la única meta Pero esa llama la apagaste tú, ese problema lo creaste tú Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Nadie sabe lo que vale, eso que tu has descuidado No tiene tamaño, no tiene tamaño Lo que yo te di no tuvo limites, no lo busques en la tierra No se encuentren en el planeta, es extraplanetario